Oh, vagos queridos, siempre te voy recordando, que en cualquiera cordona nos acorda de la Isarén, y a todos nuestros paisanos esta cosa de la Isarén, aunque algunos ya no están, pero igual nos sentimos cerca, como tropeando por los caminos, y el destino nos llevó, todavía que da voz, que seguirá nuestros enteros, y en el lugar donde estemos, se le da la melodía, donde nosotros le daremos vida, tocamos con el corazón, llenamos de emoción al brindar este homenaje, representando el sentimiento de todo este ganchaje, no perdimos la esperanza, andamos siempre con fe, que se cojan en mi pago querido, se va disfrutando este ritmo, que se llama el chamamé. Guarda la corruzca, por favor, el hostigio en su parte. Cuenta con la corruzca.